Todo México quiere ganarse al gordo y sus 250 millones de pesos. Y es que el gordo de la Lotería Nacional ya se ganó a todo México. Tú también compra tu cachito del gordo de Navidad. El único sorteo de por cada 7 pesos 500 puede ganar 2 millones 500 mil. El gordo de Navidad, 24 de diciembre, 250 millones de 5 cerdas. México nunca había tenido tanta suerte. ¡Juega a la Lotería!